Con su permiso, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, México parece tener una cita ineluctable con el 19 de septiembre. Una fecha que se ha vuelto mucho más que una conmemoración luctuosa. El recuerdo y el respeto de nuestros muertos por los desastres naturales o locación para practicar ciertos protocolos. El 19 de septiembre se ha convertido en una advertencia natural hacia una población que decidió, históricamente, asentarse en un territorio que alguna vez fue un lago, que cobró esplendor en la más vibrante de las concentraciones humanas de América y que en su crecimiento no fue consciente de los riesgos que su propia grandeza estaba acumulando en sus edificaciones, en el suelo y en el subsuelo mismo. Debemos recordar a las víctimas siempre, en primer lugar, aquí ha muerto gente. Debemos volver a los inventarios de lo perdido, como lo resquebrajado entre las familias, entre los vecinos, los bienes materiales que se han perdido para siempre. Ciertamente, resulta perturbador que en una misma generación hayan ocurrido tres grandes sismos en la misma fecha calendárica. Pero no me interesa ser de la coincidencia cábala. Siempre importa más preguntarnos si tenemos la fortaleza institucional, la agilidad y la disciplina social para enfrentar el próximo sismo que de seguro volverá a ocurrir. Y por nuestro lado, el Congreso de la Unión creo que no ha tomado nota de nuestra responsabilidad ante esto que es mucho más que un riesgo. Es una certeza, porque de cierto sabemos que el siguiente sismo acecha ya a los entresijos de las placas tectónicas que hoy nos gobiernan. Este 19 de septiembre se hizo el tradicional simulacro. No basta con tener a la jefa de gobierno a cuadro en un lugar perfecto. Si a las pocas horas, cuando vino el sismo, no sabían qué hacer. No basta con el no corras, no empujes, no grites. ¿Qué ha pasado del 2017 al 2022? ¿Estamos mejor preparados? ¿Tenemos más recursos para invertir en nuestra infraestructura? ¿Tenemos más protocolos? ¿Una vez que salimos del inmueble sin gritar, sin correr y sin empujar? ¿Sabemos a quién llamar para que, como en la Cámara de Diputados, supimos que hoy podíamos regresar cada una de las niñas y los niños maestros que son peritos en sus escuelas, que reportaron 76 escuelas en esta ciudad con grietas? ¿Saben ellos hoy ya, ciencia cierta, que pueden regresar a sus clases con normalidad? ¿Sabemos si los hospitales están ya en condiciones para poder regresar con normalidad, atender a sus pacientes? ¿No vimos después de la simulación, que más que un simulacro eso fue? ¿No vimos realmente que estuviéramos como país mejor preparados? ¿Vimos a un presidente solitario, con su teléfono celular, sin un cuarto donde pudiera atender con sus colaboradores la emergencia, como es preciso, como es debido? El 19 de septiembre, con su triple advertencia, debería de ser la ocasión para una convocatoria genuinamente nacional y no sectaria, la apertura de las conciencias ciudadanas y gubernamentales que den paso a la gran tarea que pide a gritos nuestro país, la manutención, renovación y reconstrucción de la infraestructura física y material sobre la cual se hiergue el trabajo y la vida cotidiana de 130 millones de mexicanos. Hay que sostener que nuestro México merece mejores condiciones, merece mejores gobernantes, merece menos simulación y más acción. Porque como ha dicho Héctor de Maulión, en la Ciudad de México ha temblado siempre, pero cada temblor llega como si fuera el primero, como si la ciudad se empeñara en olvidar sus tragedias. Que en paz descansen las víctimas de los sismos en nuestro país. Muchas gracias.